Megan Markle se ha convertido con el paso de los meses en nuestra diosa favorita, y recientemente una visita a una fiesta de graduación de jóvenes entrenadores de baloncesto. La Universidad de Loughborough, ubicada en el norte de Londres, recibió a la Markle y al príncipe para pasar momentos agradables jugando en la duela. El duque de sus ex jugó en un equipo y su esposa en otro, mostrando talento con el balón. Markle lució como una diosa con una blusa color azul, pantalones acampanados en color negro y tacones, zapatos que no, la limitaron sobre la al mostrar un dominio de la técnica de tacón Harry se mostró sorprendido. Con el talento de su pareja, abrazándola con mucho amor, dejando claro que hay una excelente química como pareja. Hace varios días, Megan tuvo su primer evento público en la presentación del libro Together, Over Community Cockbook, donde colaboró con el prólogo. Más noticias en cómo era Meghan Markle antes de llegar al mundo de la realeza, fuente, soboviste.